En Elmarth, que bueno, ya lo oiré si habla ahora. Y ahí está. Y nada, hoy nos toca Giovanni y la Calle Victoria. No creo que nos... Habíamos pensado en hacer quizá un par de entrenadores de la Liga Pokémon, pero hemos preferido hacer un día entero solo con la Liga Pokémon, que sería el final del bloque. Y hoy hacer lo que es la Calle Victoria. Y el... Y el... Tiro todo. Y el gimnasio de ciudad, ¿verdad? Entonces, vale. Voy a mirar el equipo que tengo. Un momento también, voy a quitarme... Bueno, ahí viene el input este. Vale. Zona. Vale. ¿Estás en directo, Jordi? No, me estoy poniendo ahora. Vale. Tanto pelo ya empieza a molestar. Vale, a ver. A ver, ¿qué tenemos? Vale, los que me he entrenado han sido... Tiplosión. Eh... Blasiken. Metagross. Y ya está. Vale. Tengo un problema porque el primer líder de... de Liga Pokémon es tipo hielo y tiene un montón de agua. Por lo tanto, el Byplum no me sirve de nada. Pero el Electrode, o sea, bueno, Ruedas 2, se veía bastante. Y Blasiken. El Jordi lo tiene al Hut-Hut. Que es tipo volador. Que no le serviría demasiado a la Liga. Y mi Kiraba tiene al Voldeo en este tipo bicho. Bueno, en la Liga ya enviaremos... que usar. Ahora vamos contra el resto. A ver, tengo a Joao, que es Miloti. Y tengo a Quagsire. Yo creo que el gimnasio tipo tierra lo llevamos bastante bien. Bueno, y tengo al Byplum. Ey, Álvaro. ¿Qué tal? Yo creo que para Giovanni no va bastante bien. Voy a ver... Voy a equilibrar el nivel de los Pokémon que tiene el rival. Después de Giovanni. Vale, a ver. Vale, el máximo que tiene es al 53. Es una pelea un poco dura, ¿vale? Tiene Pichioto, Raidorn, Execute Growliteados. Alakazam y el... Y el suyo, ¿vale? Vale. Vale, yo creo que de momento irá así. La única que me preocupa es la de la... Darkrai. Es la primera líder de... De alto mando. Me tengo que comprar el adaptador inalámbrico para el mando, tío. Mierda. Está tan pendiente de... De otra cosa que me ha pillado. Listo. Buah. Eh... Titulito guapísimo. ¿Sí? ¿Cómo lo has puesto? Aún no me ha habichado el de... Ya que estás en directo. Acabo de encender a uno. Uf, pero peligro, eh, Joao. Si lo subo mucho. Pokémon rojo. Todo el 6 y yo vamos a por ti, Giovanni. Yo he puesto camino hacia la victoria. Vamos con Laura. ¿Cuántas vidas nos quedan? Nos quedan 16. O sea, tengo que hacerlo bastante mal. Pues sigo 25 porque como éramos dos no sabíamos si... Y tampoco teníamos un de esto del bloque. Como era el primer bloque no sabíamos que... Que cuantía de vidas gastaríamos. Entonces ese 7 vamos a bajarlo. El siguiente vamos a... Unas 15. Sí, está pasando unas 15 vidas o así. El siguiente. Pues pensé, mira, ponemos 10 vidas por cada uno. Y le metemos 5 extras por si acaso. Para no copiar a los dedos. Porque tampoco sabemos... Es nuestro primer bloque y tal. Bueno, nuestro segundo que primero acabó bastante... Por culpa de Jordi, tío. Que no sabe hacer bien los gimnasios. Entonces... A mí lo que me preocupa es esta. Es Lorelei. Porque Lorelei... No tengo mucho contra ella. Que pueda usar. Sí que tengo al Viperm y tal. Para sus Dewons y tal. Pero todo tiene rayo hielo. Entonces... Tengo que ver a él que uso. Tengo a... Un Legthroat. Que creo que es el único que podría más o menos... Utilizar. Realmente. Ojo ahí. ¿Esto es una ruta nueva? El próximo juego de Pokémon. Lo estamos pensando. Estamos pensando... Si uno de... Segunda generación. Negro y blanco 2. O el que me dijiste de Pokémon Esmeralda. Este que ya está preparado para los bloques. Tenemos que decidirlo. Decidiremos después de este. No sé. Jordi... ¿La ruta de arriba es nueva? ¿Qué ruta? Arriba de... De... De gimnasio. ¿Qué ruta es? No sé. Si es la 20 o no. No sé si es la 20. Por eso te lo pregunto. Porque me ha salido un Cradily. Y el Cradily... No está nada mal. Rutas... Arriba de canela. Bajo de baleta. Hay un mapa. Pero no estás todo en el juego, tío. A probarlo. Es que no estoy allí. Estoy lejos. Ah, has hecho vuelo. A ver. Tengo aquí un mapa. Arriba de Isla Canela es ruta 21. Ruta 21 es nueva. Vale. Pues se viene para el equipo el Cradily. David, te dije que capturaría cualquier Pokémon que tú dijeras con la Master Ball. Tú eliges cuándo. Tío, está a nivel 9. Un Cradily está a nivel 9, tío. Ah, puede venirme bien, eh. Un Cradily para la liga. Vale. Es que en moto le pongo al Cradily. Vamos a esperar un momento para el delay. A ver qué nombre le pongo. Huizing, espero quitarlo de encima. Huizing, Huizing Huerta, ¿con quién estaba? Buenas, Blen, ¿cómo estás? El Huizing estaba con tu... Ah, sí, con Big Mac. Geranio. Vale, bueno, se llama Geranio. Ya veis tú. Bueno, estamos, Blen. Blen, esta noche sí que hay Genshin, eh. Geranio. Mira, ahora. ¿Ha hecho los dos lo mismo? Geranio. Fuck. El pulpo. Salamans. Tienes que capturar un Pokémon ahí, a ver si me cuándo... Bueno, sea cual sea. Vale, voy. Puedes ir a Paleta, que te pilla más cerca. Para luego... Tú que tienes vuelo. Ahí, muy bien. En Insta Paleta también podemos abajo. Sí, abajo. En Insta Paleta, eh. No en Polo Paleta, en Insta. Ah... ¿Qué te ha salido? Chendin... Chendinja. ¿Cómo? No, eh... Jugaré el Pokémon, luego ir a cenar, y luego a las 12... Entraré... Es un Pokémon bicho fantasma. Ah, el Shedinja. Sí, sí. Shedinja. Eh... Este... Cabe sin problemas. ¿Esto es una ruta nueva, no? No. No. Vale. Me encanta. Yo soy muy fan de ese pavo. De que estaba caminando. Ah, míralo, míralo, míralo. Hoy el nuevo banner. ¿Hoy? ¿Es el nuevo banner hoy? Uh... ¿Hoy es el nuevo banner? Se vienen una... Se vienen unos Gunshot. Yo haré las diarias, pero sin stream. A ver si consigo... Para hacer lo que quiero. Hola, Bluefire. Tío, un Death Talks. Bueno, bueno. Este no lo puedo capturar, porque aquí ya... Sale. Pero... ¿Sale hoy ya? O aún... O sea, ¿ya está puesto el nuevo banner? O aún no. Ayer entré... Ah, es verdad. Ayer entré y lo miré. Pero no me acuerdo si... El Ganyu. Sí, sí. Vale, es verdad que sale la nueva... Es de nieve, ¿no? Papapam, papapapapam. Vale, miramos el equipo... Yo tengo bien el equipo para el... ¿Ah, ya? Sí, porque a ver, tengo a... O sea, me dejas... Te dejas a ese, ¿no? De momento. Tengo... Espérate, que creo que falta cambiar. Voy ahora en el stream. Porque llevo al Big Mac. Llevo, o sea... De momento sí, porque me va bien por si... Yo tampoco débil, ¿sabes? Sacar a Big Mac. Vale. A ver, ¿quién no llevo? Tejezor, vale. El Snowblacks te lo llevo igualmente. El Tauros también te lo llevo, vale. El Liquid. También que te maties el Octillery, que te va bien. Ah, el Nidoking, que se murió. Vale, claro. O sea, el Nidoking fuera. No lo cambié de aquí, vale. Aquí llevo a Quagsire. Quagsire. Vale. Y tú, el Quagsire está con... El Weithing, ¿no has dicho? Sí. Y el Quagsire se llama Big Mac, vale. A ver, extraer. A este. Exportar. A ver si se pone. A ver si se pone. Si se cambia la medalla. Bien, ya se me pone la medalla. Tío, fue una gran pérdida el... Tengo 70 deseos. O sea, puedes hacer una tirada de 70. O sea, 7 tiradas de 10. ¿Cómo, cómo? Oh my god. Uno de... Blen. Tiene el Genshin ahorrao. Joder. Para 7 tiradas de 10. Estoy yendo para el gimnasio ya, eh. Sí, yo también. Vale. No, no. Bueno, es que deis... Venga, a trabajar. Estoy dentro, básicamente. Eh, espera, espera, espera. Hay una poción aquí. Pa, 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 pa. Ah, no tengo corte. Para, pa, pa. Necesitaremos para Liga Corte y todas esas cosas. Necesitas fuerza y... Surf. Surf, creo que también. Y creo que ya está. Golpe Roca, no recuerdo. No, F. ¿Qué es esto, tío? Vamos a por Giovanni. ¿Quién es el tonto? ¡Ah! Me quería girar y iba a decir quién es el tonto que se mete aquí dentro. Pues el tonto soy yo. A ver, vamos a poner a Snorlax como primero, ya que tiene mucha vida. Guay, Snorlax, 254 de vida, eh. Pero tengo que tener cuidado si me saca algún luchador. ¡No! Mmm. Haremos un surf. Siempre me pregunté, ¿todos los que están en el gimnasio aquí dentro son del Team Rocket, tío? ¿Cierto? Buena pregunta. Oye, pero no visten como Team Rocket, ¿y puede que no sean Team Rocket? Porque Team Rocket lo fundó... Bueno, en los comienzos lo funda diferente, pero... Voy a jugar contra este, ¿no? Me cago. No sé. Vale. A ver, Marawak. Surf. Está. Ah, que soy tan imbécil que no le puse surf a Big Mac. ¡Qué bien! Tengo un serio problema, que tengo la manía de clicar a... ¡The fuck! Magnitud 9. ¿Magnitud 10 no es la que te mata de un golpe? No lo sé. Este es Sonier, ¿eh? A ver, es Nidorina. Nidorina es tipo veneno. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues vamos. Vamos a esperar a Farquit. Porque no quiero que me envenenen a... No podemos superar el 50, ¿eh? Voy a ponerle surf ahora al Big Mac. Nidorina. Hostia, es que tiene 5, tío. Bueno, ha aprendido Rayo Hielo. Eso me gusta. A ver, vamos a hacerle un psíquico. Ha aprendido. Le has enseñado Rayo Hielo, es decir. Sí, que contra venenos fuertes, sí. Es muy eficaz. Sí. Uff. Papu. ¿Qué es esto? Este Farquit, ¿eh? Joder, es que me veo llena de Giovanni en el M50, tío. ¿Quieres cambiar de Pokémon contra Nido? Todo soy un bruto de mierda. Farquit es nuestra salvación. Es que voy a llegar a 50, tío. Vaya Hielo. Madre mía. Golpe cuerpo. Míralo, nivel 50. Vale, Giovanni no puede luchar más. Uy, Velo Sagrado. No, gracias. No, nivel 50 sí que puede. Sí, sí, pero no puedo superar el nivel de 50. Bueno, obviamente tampoco tuviera jodido nada así grave. Vamos a sacar otra vez a Sonier. Vamos a asegurarnos, ¿eh? O sea, me aseguraré todos los golpes. Para que no se debilite ninguno. Porque este es el equipo que quiero para, bueno, menos a Wisin, que creo que para quitarlo de encima haré una autodestrucción. Es que este es bastante útil. Porque lo duermo y el siguiente está dormido ya. Pero es que esa es Amnesia, tío. Perfecto. Vale. Ah, venga, vamos con... A quitarle este. Yo creo... Oh, espera, espera. Rayon es tipo Tierra Lut... No, Tierra Solón. Pero puede tener doble patado. Pero tiene mucha vida el Sonier. Jordi, ¿se ha lo que haremos para los siguientes? Con un surf se lo carga. Ahí es Rayon, vale. Pensaba que era la evolución. Nada, nada. Sin problema. Sin problema se lo carga. ¿Se ha quedado para el siguiente, Jordi? Venga. Ese es obligado. No me escucho. Ese tiene Marawak, dos Marawaks, un nido Lina, un nido Queen... El pobre se ha quedado sordo en Vietnam. No, Rayon. Y ya... Nunca votó a ser el mismo, la verdad. ¿Eh, Jordi? ¿Qué? Que para el siguiente lo que haremos será que las EMTs que te encuentres sean random. ¿En serio? ¿En serio? Oh, este también es obligado a luchar contra él. Ah, y ahora me hace volver para atrás. Ese hay, el re Karate. Uy, este tiene... ¿Cómo es que Snorlax produce mucha agua para el surf? Hombre, porque se ha tirado en bomba y hace... Uy, aquí tiene una vejiga muy grande. Exacto. Karateka. Me ha hecho que... Uy, mierda. Es tipo normal. Tengo que cambiarlo. A ver, está al nivel 48. Bueno, Big Mag no va a sacar de bastante... Uff, Nidorina, pero este no es tipo tierra. Salamans, Salamans, tiene vuelo. Es tipo veneno. Y ahora que te subo de nivel, te lo voy a dar en el ataque. Tierra, tierra, roca, tierra. Joder, es que todo lo que tengo... Es débil contra veneno. Datos. Vale, a ver. No sé si tiene más. Easy. Easy el crítico, eh. Ojo el crítico. Big Mag, vale. Nido Queen. No, no, que os acabe. Nido Queen tiene tipo tierra, así que... Al nicho por un surf. Por cierto, le quité a Squash. Corte. Y le puse... Es que es un tanque, Big Mag. ¿Cómo ha fallado? ¿Cómo? ¿Cómo ha fallado vuelo? Fallando vuelo, tío. Si puede fallar, vuelo, eh. Sabes que no solo está lo de que tú puedes fallar. También pueden esquivarte, eh. Fuera, fuera, macho, que fuera. Le hice olvidar a Squash. Ahí, a Squash corte. Y en el casino conseguí monedas para... Que aprendiera a lanzallamas. Porque yo... Porque necesito un Pokémon fuego. Porque Jordi es un ludopata. Y en vez de entrenar Pokémon lo que hace es jugar al casino, tío. ¿Es que me ha de Pokémon? No. Salamans puede. Ojalá sea buena el Salamans, tío. Me abriera un hueco bastante bueno. Cábaro. No, es que se puede morir el Snorlax, ¿ves? Porque entonces... Me hace un... Va a haber un hueco que es el... 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 Fanfee, tío. Que... Que quieras o no, lo tengo ahí vacío, ¿sabes? Es que en verdad... Estamos proteados porque... Nuestros buenos Pokémon están... Bueno, a ver... El Milotic con Tauros. Tauros no veas, ¿eh? Pensaba que no, pero Tauros... Tauros es bueno. El peaje de la ciudad era bueno. Luego ya no. El problema de Tauros es que... No te aguanta, ¿sabes? Tiene la habilidad que es la de... Irascible. Y que te sube ataque al máximo. Pero el problema es que no puedes utilizarla porque... Te lo matan en nada, tío. Una esfera oral y eso va al nicho. Muy bien, Kaliis. Allí, avisando en el directo. Está bien, bien. El macho que... Voy con el Quagsire. Se va a comer un terremoto. Por cierto, tiro las huertas. Así que he conseguido a Juno. Vale, me va a quitar 48 de vida. Así que me va a dejar... Vale. 115. He conseguido a la asesina, ¿eh? A la asesina a Juno. Que por cierto... David. Vale, ya estoy delante del líder yo, ¿eh? Oh my God. Moshindeiru. A ver... ¿Qué vamos a usar primero? Snorros. Vamos a usar Snorros. ¿Nani? No, con el aparquito. Me regalaron en Navidad esta sudadera. Está guapa, ¿eh? ¿Tú no la has visto, Jordi, a su hora que me regalaron? Sí, la acabo de ver ahora. Vale. Pone por delante... Oh my God. Moshindeiru. Y por ahí te sale el pavo de Nani. Danza lluvia, ¿no? Vale, voy a guardar. Que no quiero que se me joda. Ah, da igual. Saque lo que saque. Muy con Big Mac, tío. Big Mac hasta el final. Te espero, ¿eh? ¿Para qué? Para luchar contra el líder. Ah, vale, vale. Easy. Esto es chato con Tampelateca ahí. Esta noche haré Genshin. Y mañana sale el capítulo de Promised Neverland y Beastars. Entonces seguramente mañana... Bueno, no lo sé. Porque la semana pasada se adelantó. Pero mis negras, no sé si saldrá el jueves. Ah, Jordi. Ha empezado una serie que tiene animación bastante buena. Bueno, muy buena realmente. Que me estaba leyendo y pensaba que no saldría. O sea, es una sorpresa que no... Que no está mal, ¿eh? Me estoy leyendo y no está mal. Ahora te digo cuál es. Giovanni, sí, sí, sí. Bueno, han salido dos que me estaba leyendo. Una es... Pero una es más de risa, de comedia. A ver dónde la he visto... Anime Boom, quizá. Ay, es que estoy escribiendo y se me pone... Vale, ya está. Sí, creo que es esta, ¿no? No. Joder, joder. Vale, ya está. O sea, ahora tienes que volver para atrás. No, así ya. Vale, una era... Tatoeba, las Dungeon, pero estás de risa. Más que otra cosa. Y la otra... Joder, si la encuentro... ¿No era anime Boom? Sí, era Hanzanime, entonces. Sí, mira aquí. En Hanzanime era... Mushoku Tensei. Te acabo de ver. Has vuelto para atrás. Ya, ya, sí, sin querer. La serie es Mushoku Tensei. No está mal, está bastante guapa. Por lo que yo leí leyendo, ¿eh? Vale, creo que ya estás, ¿no? Sí, estoy ahí. ¿Le doy, eh? A ver quién quiere. Sí, vale. Y esa risa, tío. El Giovanni me recuerda a Crocodile de One Piece. No sé por qué. Ah, 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 Mugiwabra. Este es medio marido. Quizá por el pelo para atrás, porque otra cosa... Bueno, Giovanni está rapado, tío. Raijorn. Vale. No, digo en la serie, ¿sabes? Es como... Es que es Crocodile. Big Mag, tío. Es Big Mag, o sea... Tira. Mira el crítico. ¿Qué crítico? Porque se le ha cargado bastante... Raidon. Duck Tiro. Surf. Tío, es que aquí surf. Esta tira... Uy, 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 uy. Que el Duck Tiro es rápido, tío. Oh, Duck Tiro. Es GG esta Vamos a sacar a Farquito Nah, yo sigo con Big Mac, tío Y que Farquito haga un rayo y el hito Joder, sí que es lento el Big Mac Farquito Por un momento me he cagado Al nicho Creo que aguantará otro Nido King Mierda, le he dado la besi... A ver, puedo sacar este Que tiene más velocidad Pero es que si me hace un terremoto Este se va para el nicho Que me lo ha dejado pilluco Este es volador, ¿no? Volador no le afecta No, no le afecta Pues voy a sacar a este Hazme un terremoto, venga Listo Uy, que porción, que cabrón Que un animal sin patas sea más rápido Que un animal con patas Me deja flipando Golpe cuerpo Big Mac a 50 Perfecto Vamos a usar el Drago Aliento Raijord Ah, te he escuchado ante el rival Jorge, el rival está a 53, el máximo El rival va a ser difícil ahora Pues vamos a usar Ah, el rival, uff A Sonier Giovanni sabemos que era GG Pero el rival Giovanni no puede contra mí A ver Nido King Voy a continuar con el Sonier Porque es que no me fío Que si me hace Terremotos, sabía Vale, tiene mucha vida a Sonier O sea, no La nueva medalla Vale Oh, va a terremoto Ojo, venga Golpe crítico encima Y el tema de Pokémon ¿Cuál es? Vamos a elegir el equipo para Adoption Para nuestro amigo El El rival Porque este sí que es un poco más difícil Aquí vamos a perder vida seguro Qué raro que no tenga Pensaba que tenía el Raidon Sí, lo tiene Ah, el Raidon ha evolucionado o no No, lo ha evolucionado No Pero no Creo que lo tenía en la original Si no recuerdo mal Tampoco Puede ser que sea de los De original creo, eh ¿Tú te crees que me costó más Brook Que estos últimos? ¿Brooke? ¿Quién es Brook? ¿Brooke al primero? ¿Brooke? 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 ¿Brooke y Brooke son diferentes, eh? Vale, vamos a ver qué tenemos Y con qué puedo ir Bueno Tenemos todas las medallas Ojo, eh Ojito A ver Tiene un Yara 2 Por lo tanto al Jordi El eléctrico le va bien Y su eléctrico está vinculado con mi Pupitar Así que Pupitar se queda Vale A mí tiene un Charizard Así que el Charizard Tengo el Melotic Don't worry, vale Luego El Quagsire lo voy a quitar fuera Eso seguro Vale También tengo para el Rhaidorn Tengo También tiene un Rhyhorn Para el Rhyhorn también tengo el Melotic Vale El Pidgeot El Pidgeot No veo los datos del Melotic Tengo algo que Vale, tengo al A Tegezor también Para Pidgeot Vale El problema es Execute Estoy por ponerme Metagross O por ponerme Blasiken o Tiplosion Vale Tiplosion ¿Qué lleva? Se ve mal, ¿no? Rueda fuego Uff Tiplosion va un poco Justillo de ataques, ¿eh? A ver Ah, voy a ajustar Un poco menos esto Ah, sí, ¿no? Patada Ignea Doble patada Ah, sí Vale Ahora sí que se ve mejor No sé No sé, no sé, no sé No sé si meterme a A Metagross Pasa que Metagross te jode vivo Porque Metagross tienes un Furret Y con tal Blasiken Con el Blasiken tienes a A Huthut No sé si has evolucionado o no Bueno, sí, sí He evolucionado Al Huthut lo tienes evolucionado Sí, lo tengo al Nocturne Vale, también Bueno, a ti el Huthut te da bien para el Execute también Y para el Venus Ur Porque es tipo volador Vale, pues me voy a poner al A Blasiken, ¿eh? Que además se llama Marth, así que Creo que primero va con el Pidgeotto Así que voy a tirar De Tegezor primero Y luego para el Yara 2 Puedo sacar a A Gaiplum Vale, pues tienes que poner A Huthut, Jordi Cambiar al Wisin por Huthut Vale Vale Vale, entonces yo aquí me pongo Blasiken A ver si nos encuentro rápido Aquí Vale Bueno, supongo que no sale A ver Bueno, a mí me gusta Huthut, ¿eh? Ya, pero Con los que tengo Bueno, no sé Tampoco tiene muy buenos ataques A prenderle algo volador Plásiken, ¿no? No te he hecho Sí No es que me va bien para Sí, ¿no? Sí, sí, sí Para el Execute Porque lo demás que tengo Bueno, podemos utilizar al Glali Pero está al 40 Está abajo Si utiliza al Dratini con el Glali También tengo un Armando Y tengo un Metagross Uy, no, Farquito no No puedo prender vuelo, Farquito Porque Glali Le tiene algún ataque Parece que está al 40, tío, Glali Claro, y el otro está al 48 Me jodería bastante Lo puedo subir después Pues tiene Rayo Hielo Vale Voy a curarme por si acaso primero Y cadena, a ver Puede uno alternar Rayos o un terremoto Te imaginas que pueda Ehm, Jordi, ¿vas a ir ahora para el rival ya? Ah, mira, golpe aéreo Ehm, sí, ¿no? Vale Estoy enseñándole ataques Golpe aéreo, ¿cuánto sale? 60 Ataques tremendamente rápidos E A ver, tengo confusión Hipnosis Derribo Vuelo Vale, yo creo que vamos bien, ¿eh? Aquí ya capturamos No sé si hay un objeto por aquí Por derribo No, vale Pues GG Vale Vamos a ver el rival Creo que por derribo Venga Pam, 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 pam Espero que no sea ninguno al nicho Ninguno importante al menos Vale, a ver Saca el Pidgeotto El Pidgeotto, perdón Vayamos con Tegezor Tricamente Tegezor debería aguantarle todo Y con la avalancha a tirarlo No he cambiado Vale, vale Bien, vamos, bien, vamos, bien Eh Buah, es que Mira, me arriesgo un montón Vale, Pidgeotto O Fickritico Como quiero a Tegezor, ¿eh? Creo que ahora hay tumba roca, sí Execute ¿Quieres cambiar? Sí Vamos con Marth Rayo 1, va Ataquear, vale, bien Rayo, vamos a probar el rayo Ataque rápido Sí, 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 sí Toma rayo Toma rayo, ¿o qué? Patada Ignea Vale, muy eficaz Perfecto Vale, este es que más me preocupaba Alakazam ¿Quieres cambiar? Alakazam ¿Qué utilizo con Alakazam? Es psíquico Uy, me he hecho daño Sí, sí Tengo buena combinación Tengo ataques eléctricos Tengo ataques de agua Tengo ataques de fuego Entonces, puedo Rayo, fuera Vale Contra psíquico, que era bueno Siniestro, ¿o no? Eh... Sí, creo que sí No, siniestro no, ¿no? No No, es el fantasma, tío Ahí, lo he mirado Growlithe Oh, mierda Voy a hacer bueno Voy a ver cualquier efectivo Contra psíquico Alakazam Vamos a ver Mordisco Sí, sí Es... Picho y acero Picho fantasma Así siniestro No, hace por dos Sí, que es siniestro Y Venusaur Pues... Venusaur Tengremos el nuevo ataque Que ha aprendido Que es Lanza llamas Me encanta Lanza llamas Oiga tabla de tipos Esta vez aquí Y se ha quedado A uno de vida Uh, quemado Uh, ya está Porque me sale solo La de tipo La combinación de tipos Y no me gusta nada No me acuerdo El psíquico, tío Facilito, ¿no? Facilito Psíquico Bicho Fantasma Ah, sí El siniestro Vale Ya hay razón Tipo siniestro Es alguien siniestro No A ver Mira la Akazam La Akazam siempre me da miedito ¿Eh? ¿Qué ganas tengo de que Tegezor Sea un tiranitar? Pues nada Ya hemos vencido al rival Ha sido bastante fácil Es eso, tener Un equipo Tener Pocos variados Que en verdad Tengo O sea, son Normal Pero este tiene Agua Tiene hielo y agua Tiene fuego Dragón Malo miedo No lo voy a negar He tenido miedo Vale, Yara 2 ¿Quieres cambiar? Sí Contra Yara 2 Utilizaremos A Laura Una calle ¿Te imaginas que me matan a Laura ahora Y se van Mi 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 Y sus Alamans No puede ser Intimidación Vale Giga Drenado Se tira Danza Lluvia Me da un poquito Un poquito igual La verdad Ahí me falta uno de rayo Buenas Flow Mientras no le hagan Rayo Hielo No sé Giovanni y el rival Farsiditos Hidrobomba No muy eficaz Vale Giga Drenado Ojo el crítico Ojo el crítico Que no lo cure Por favor Esto no le quitas nada Lo retiro Vas a Charizard Que te apuestas Mira Es que es un desgraciado Es que es un desgraciado Sí, sí Pues se va a comer Un garrón de la gran flauta Venga Flow Pues que vaya bien Gracias por pasarte Vamos con Joao Joao Ahora mismo Este es el héroe del bloque A noche habrá Genshin Flow Por si Te pasa Ataqueada Va Easy busy Tengo que comprarme Unas luces Porque No sé por qué Se ve Hula Que es más rápido A lo mejor Tiene que haber ido Con hidrobomba Vale No, no No te falta Vale, vale Vale Raihorn será el próximo No, no quiero cambiar Vale Saca Raihorn Recordemos que Tenemos que tirar Yardos a un punto De vida Así que A ver que me sale Vale Uy, uy Cuidado que te hace Autodestrucción No hace falta cambiar Tío Este llarado Ya está Está más en el nicho Ahora lo malo Es que ahora Los podemos subir Hasta el 64 Sí, 64 Y están al 48 No están ni al 50 Yo tengo otros a 50 Uno a 50 Porque el otro está en la caja Ahora uno a 51 Vale Rota hasta a todos Venga Es que es malísimo Tío Este rival Es una medalla roca Puedes pasar Gracias Voy a curarme primero Por si acaso Te has curado, Jordi Sí, sí Vale Creo que sí Sí Aquí arriba lo que haré Tampoco me ha quitado nada Nada A mí me ha dejado Uno un poco medio pilluco Ya, ya Lo he visto ¿Tengo una medalla azul? ¿Tengo una medalla azul? Sí ¿Te imaginas? No, no tienes la medalla azul Sorry ¿Te imaginas que hay un bug? Y te dice que no tienes Una medalla Si la tienes Ahí Cuando quieras Yo sé, tío Con el Joao Tío, Joao es Jesucristo ¿Qué puedes pescar? Ah, míralo Aquí te pueden salir Ah, mira Me salió un Kindra ¿Un Kindra? Sí Aquí ya hemos capturado No tengo pokeballs Tío, es que es un liado La Master Ball Sí, hombre Que vas a capturar Que vas a capturar Que vas a capturar A ver, te va a decir Que vas a capturar ¿Sabes? No sé qué llamarle Ahora vienen los pesados estos Tío, es verdad Nunca me acuerdo Sí, tengo la medalla de cascada No, no tengo la de trueno Cuchillazo en el lomo Y para dentro Oh, ¿puedo hacer vuelo? Oh, sí No, pero aquí no tengo La Wolves Me hace gracia porque En los cómics La mitad de la De la gente de gimnasio De los días de gimnasio Son de Team Rocket Si me acuerdo mal Era El 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 Surge Es de Team Rocket La de Azafrán Es de Team Rocket ¿Has pescado aquí, no, Jordi? No, me he encontrado Un Pokémon Ah, te has encontrado Vale El Azafrán también es de Team Rocket El de Fuxia También es de Team Rocket Uh, los Steelix Ojo Ojo Vale, vale, vale Son de Team Rocket Sí, en el logomic original Sí La mitad de los generos Son de Team Rocket Y Blaine no Blaine era ex Del Team Rocket Ese que creó a Mewtwo Blaine Con el ADN de Mew Por eso lleva la bata blanca Del laboratorio Vale Tengo la última Es que no sé si pegarle A lo mejor lo pego Y me lo cargo Y se queda Jordi Ahora me sale un Torchic Ahora me sale un Torchic Ahora me sale un Torchic Uno Dos Tres Venga Vale, vale Ay, un Torchic Ahí sale ahora Sí, ahora me sale un Torchic A ver cómo me llamo a Steelix Quieres ponerle un nombre Yo no había capturado ¿No un Kindra? No Yo tengo un Kindra ¿Tenías? Tengo Ah, un Tensivo Voy a apuntarlo Bueno, vamos a entrar al túnel ya Kindra Con Steelix Vale A ver qué nombre le pongo Le voy a poner Rin, 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 rin Aquí, entreteniéndome con la bici No sé qué ponerle Calle Victoria Vamos allá ¿Me cabrá esto? A ver Que me sale en la Calle Victoria Ah, ya lo tengo Chincho Bueno, al siguiente Ojo, clarísimo, eh Vale, Mitsubishi en la caja Pantano No, puede ser Un Espirro Yo me río Pero Como me toca algo bueno Voy a joder vivo, eh No lo mato, ¿no? Con un golpe de cuerpo Sí, sí, claro Lo matas ¿La han matado? No, no, no Es que está al 46, eh Por eso Claro Por eso Vale, tengo que llevarlo ahí Ah, le he capturado a un Espirro Con una otra Dios mío Un Espirro No sé qué es mejor Un Espirro O mi Pidgey Ay, por Dios Ah, mira Tengo que llevar la roca allí Ah, vale Un Espirro Creo que es por el momento Usar la Master Ball ¿No, David? ¿Tú qué opinas? Si no se captura, claro Pues nada No es por el momento De usar la Master Ball Bueno, ¿no es que da el Maul 3, eh Jordi, que está por aquí? Ya Vamos a... Ay, tenemos que... Podríamos haber ido a buscar al Zapdos Nada, da igual Tío, nos quedan poco lejos Este nos pilla de camino Bueno, a mí no me pilla lejos Claro, porque tú estabas ahí Oh, y me salió un Armando Bueno, ya lo tenía Un Armando Porque yo tengo vuelo Ya claro, porque tú es un desgraciado Que tiene vuelo Yo que no te... Ah, acaba que tú eres el primero Que puedo aprender vuelo yo Sí, venga Usa fuerza Venga, pelotudo Uso fuerza No puedo subir ¿Por qué no puedo ir contra este? Pues debe tener... Una habilidad Pues toma golpe cuerpo Odio las cuevas, tío Odio las cuevas Cuevas no, pero las cuevas, tío Horrible Voy a cambiar de polio Ay, Dios mío Drago aliento Ay, Dios mío Es que bueno, el Pichy se da un poco Cuida Vamos para arriba Me voy a colar Uy, uffa Vale Espera que casi me matan al Salamans Ya al Snorlax ¿Cómo? Un Salamans Me sale un Salamans ¿Y por qué te has cortado un Salamans? Es en un FIBAX ¿Por qué no me ha dejado agogir? Creo que no da demasiada experiencia en un FIBAX Pobrecito Toda la experiencia que es buena No, no da demasiada Vale Contra las FIBAX pasaremos, creo Voy a coger el objeto del pelotudo Pensaba que podía dárselo Vale, tengo que quitarlo Mochila Aquí Ostras, qué pesado O sea que no puedes huir No puedes huir No puedes huir No puedes huir a todo A ver, joder Vaya Vale No puedo huir Pero vas a decir Vale, eso es para bajar ya Vale Vale, creo que aquí había una MT Que es la de Tri-Ataque Lo voy a coger A ver Y me sale un Low Dread ahora, tío Así es que Me he preferido el Low Dread 20.000 millones de veces Ay, no puedo escapar Bueno, pues demolición se lleva Me confunde, tío Qué rabia ¿Qué es esto? Ah, para el nicho Demolición Para el nicho Sí, me he grabado Mira esta arañita Para el nicho Me hace gracia que puedo meterme ahí dentro Ay, mira, un Salamás también ha salido a mí Ay, mierda Que también es rayo Ah, pero Eh Faita Sí, sí Deu Ay ¿Cómo que no puedo huir? Ah, no Me hace asco, tío A ver Este dragón No No No, no No, no Ah, ya se puede escapar No, pero ¿cuántas tiene? Persian Hubiera estado bien Hubiera salido el Salamás antes Bonita Garra dragón Ojo Hay una mete arriba, eh, Jordi Farquito Eh Rayo Luego le decía subir uno y bajar Para coger Es que tira ataques bastante Bastante useless, la verdad No voy a bajar a buscarlo Ay, no he visto Como que Ah, qué manía De no ver Oh Persian Demolizado Que me haga chirrioto lo que quiera Yo le hago un demolizado Y para el fucking nicho Y para el fucking nicho Mira, uno menos Pero este Tauros ¿Qué es? Vale Vale Volupix Te saco a Farquito Bonita Venga, vamos a sacar a Mira, Farquito Rayo lleno Eh, Jordi arriba Cogete Garra dragón Vale Es la que está para arriba La de izquierda Estría ataque Que no sirve para demasiado No, la verdad No, no, no Rayo burro Farquito 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 Vale Bien Este Farquito Vale Rápidas Tampoco Seguimos con Joao Joao es el héroe del bloque Y Joao se queda Y falla Joao M2 Garra dragón Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ostras, pues espera Datos Es que es un tanque Tío, si es que Me casaba con Joao ahora mismo Garra dragón ¿Por qué le quito? ¿Qué le quito Por tan garra dragón ¿Sabes? ¿Qué tienes? No me nada Dragualiento Lanzallamas Vuelo Mordisco Dragualiento ¿Cuánto tiene de ataque? 60 ¿Y tú eres físico o especial? Si es físico Cámbiaselo Pues garra dragón Si no Ah, tengo lanzallamas Vale Es que tengo Bueno, sí 194 de ataque Y 111 de especial Tío, tienen 4 de fuego Tío Si es que al final Lo voy a poder subir A tejezor Tío ¿Y el otro? ¿Y el otro cuál es? La otra MT Es triataque No se ve demasiado La verdad Yo no voy a bajar Ni a buscarla Porque para hacerlo Tienes que ir al piezo de arriba Y luego volver para abajo Y la verdad es que Es bastante useless Pues se va dragualiento Se va Ya que tenemos lanzallamas Joder Joder Más experiencias No puedes escapar De Woufed Ya, ya, ya ¡No! Jordi Jordi ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha muerto? Me ha hecho mismo destino Cambia de Pokémon No, no Me ha hecho No, no Me la ha debilitado ¿Quién era? A tu Popitar ¡No! No me jodas No me jodas ¿En serio, Jordi? El puto Woufed de mierda ¿Te ha matado al Magnétric? Claro Lo he matado Mismo destino Me ha hecho mismo destino Lo mato Pues yo el mío también he muerto Odio a los Woufets Eh Odio a los Woufets Los odio Eh Los odio Odio a los Woufets F F Muy grande F Muy grande Por mi Popitar Creo que es el peor Pokémon De la historia ¿Sabes que tan jodido también a ti el primer líder ahora de la liga Pokémon, no? Sí, lo sé Ahora un Ibisur No sé ya cuál era Como tengo ahí la de esto de que está muerto Bueno, chavales 15 vidas Bueno, qué cabreo Hombre, me has dejado sin Me has dejado sin Sin Tiranitar Tiranitar es muy adiós de puta madre la liga, tío Se me ha jodido al puto Woufets Ahora me ha jodido el Agatha, tío Agatha tenía súper bien y ahora Hola Hola David, se ha cumplido tu profecía, eh Mismo destino Woufets Adiós Tiranitar, eh Se ha cumplido Se ha cumplido Agarro todo el T- Sí Puta vida, tío Puta vida, tío Espera, que me matan en Salamans también Salamans, joder No me jodas Me dejas Piyuco, eh Para la liga Pokémon, entonces Que no, que no, que no Pero Piyuco perdido, eh Me dejas ya Lanzallamas Mi pobre Pupitar, tío Guardtortel Ay Guardtortel Ay, no tengo eléctrico Tejezor Estás en nuestros corazones para siempre Solo voy a decir al Dani, tío Rayo hielo Es que no sé ni de qué me ha tirado, tío Pero voy a ir con Joao Que nunca falla Uh, lo he congelado Venga, vamos 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 Es que no falla, tío Culpa de Jordi Charmeleon No voy a cambiar de Pokémon Y no Pudo llegar a Tiranita Pobrecito, tío Charizard, nada, seguimos Por golpe Pobre, tío Pobre Tiranitar, tío Pobre Tiranitar Charizard Estará siempre en mi corazón Pues nada, lo voy a dejar al final Para no ir Ya que tengo esto al principio Lo dejaré Al final y pondré primero Tu Vlaziken al nicho también Joder ¿Quién se ha muerto? ¿Quién era el de Vlaziken? El búho 14 días Pero es que tengo una mala noticia Los tengo a todos Naranjas Pues vete a curar, tío Haz escapar Escavar Contra un Charizard Estoy contra un entrenador ¿Qué cojones tienes en el equipo, tío? ¿Y el Octillery qué le pasa? Lo que no la saca y te la has cargado El Raticate me ha hecho hipercolmillo Y me los han matado a casi a todos Madre mía, tío A Joan no me lo mates, ¿eh? Dios mío ¿Y ahora qué hago? Pues voy patado Porque ya te ha sacado Se ha muerto el Vlaziken Se ha muerto Bueno, chicos El final del bloque Hasta aquí hemos llegado Nos llegaremos a la liga Madre mía No había sudado tanto En la calle Victoria Desde la vez que me pasé esta mierda Es que encima Que no te dejan escapar Y te salen Wobufets De mierda Es que creo que Conmigo te quita la mitad de la vida Siempre No, no Sí, ya, ya Sí, ya Cuando he visto Al Snorlax Con 200 de vida Bajarle a 70 Y me he quedado Voy a ir Voy a ir Poco a poco Es que vamos a entrenadores Porque Porque las bajas Han sido abundantes Y críticas No sé cómo lo haremos Para esto A lo mejor sí que tenemos que ir A por el Zapdos, ¿eh? Porque No, yo he vuelto No he cogido ningún Pokémon De más A mí me falta El Aerodactyl Que no lo cogí Y me falta Bueno, también me falta Zapdos Y Y Emoltres A ver Y bueno También dentro de la De la Centra eléctrica Y dentro de Y hay otra ruta, creo Nos quedan Tros cuatro Pokémon más Por capturar Así que aún nos puede salir algo Medianamente bueno Pero A mí me ha jodido mucho A ver El búho me da igual Hombre, a mí no El Ablaziken, ¿sabes? Ya, a ti no Pero Ah, tiene que ir Conti Plus Y nada, Liga Rayomón O sea Ha sido un golpe duro ¿Qué me vas a contar? ¿Sabes? Me he quedado sin Tirán y tal Voy a poner A mi Pokémon Voy a poner a este Al primero Y Se van a dejar Monterías Voy a cargar a todos Casi, casi O sea Me va a pillar ahora Cuando acá salga de aquí, ¿no? Pero Me ha molado el de este Bueno Hablace que no le tiene tanto cariño Pero es que El de Ervitar, tío Lo he mantenido Toda la partida, tío A Tejezor Toda la fucking partida Le tenía mucho cariño, tío Creo que por la publicación Que salga Tirán y tal Y ponga Rip De cariño que le tenía A ver Joao no va a caer A no ser que se carguen a Al Tauros del Jordi Porque esto es un tanque Es un tanque que se va a tirar recuperación O sea Golduk Quieres cambiarse Vamos a sacar a A Laura No está gustando nada, ¿eh? Ya te he visto Te ha chafado y todo, ¿eh? De la muerte Te ha quedado chafadillo, ¿eh? He sido muy chope Ya, ya, claro No te jode Pero al menos tú Uff Y decía yo Me ha hecho crítico, ¿vale? Pero tú has sido un Pokémon normal Pienso que esto Que me ha pasado a mí Te puede pasar a ti también ¿Sabes? A mí no va a ser ningún Wofet aún Y aún no me ha hecho un Miso Espero que no te salga Ya, ya también lo espero Este Golduk está en el nichísimo Intenta esquivar todos los que puedas Más que nada Para no pegaros algún susto ¿Sabes? No, no He puesto O sea, me he cansado He puesto a Salamans el primero Y, o sea Ya, ya Bueno, tengo cuidado No me he dejado huir No pasa nada Te hago un Garra Dragón Yo te digo para que no hagas Lo de ir con Turbo, ¿sabes? Y que te haga un Rayo Hielo Y te jode al Salamans Porque Salamans me jodería Al Byplum Que bueno La Byplum no me duele tanto Porque es un Byplum Pero Turbo Es que ha sido Hipercolmillo Y el Snorlax Se me ha ido casi al nicho O sea Y te has asustado Y has sacado Otro de HIPColmillo Otro de HIPColmillo Otro de HIPColmillo, ¿no? Exacto Tienes que has sacrificado El Snorlax Y ya está A ver Era la opción más viable Granizo Fucking bullshit La opción más viable Era la de La de Snorlax MT7 Granizo Sí, también la acabo de coger ahora La putishama mierda Lervita Es tipo dragón, ¿no? Pues... Ah, no, no Uf, me saco un Executor Qué pedazo de imbécil ¿Cómo mato yo al Executor ahora? Espérate que me voy al fucking nicho Espérate que me voy al nicho ¿Verdad? A ver aquí M250 son foco Guay, es que son todas M2, ¿sabes? Es que... Ekans Akp sin problemas A ver, muévete, roca A ver, perdón, te movemos por aquí Raido Es que teniendo un Pokémon Oh, qué tal ahora Pensé que era un Mario Bros No No, no, no Bueno, es que ahí le ha quitado No muy eficaz Pero por si pudiera haciendo esto poco a poco Tengo que estar acercados contigo A ver, 64 Un Metapod Buah, suerte que no me ha salido, ¿eh? ¿Te imaginas que me sale? El infarto Ay, el infartito Bomba huevo Este va a planta, ¿no? Ah, no El infarto Casi, casi, casi Hostia, el infarto que me da, ¿eh? Eh, pero esto No, no, no entiendo ¿Qué hay que hacer aquí? Me paraliza No me sé esta cueva Uy, Blastoise Ah, está aquí arriba Mierda Espera Vale, a ver Es que Ejecutor Me jode Me jode todos ahora mismo Joder Ya me confunde, tío Es que lo tiene todo el pedazo De su normal este ¿Es un entrenador? Sí Vale Uf, menos mal Venga, Laura Laura, Laura Venga, tira, tira, tira Vale, 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 vale Ay, no podemos comprar repelente Podemos comprarlo Pero la verdad es que no lo has comprado Compramos repelente Vale Vale Voy a ir con Iquit Que tiene el tipo fantasma Y ahí me va a hacer confusión ¿No? Hiper pociones Que es un pedazo Es un normal Joder Creo que se estierra, eh Ya, ya Y que es que haga No puedo hacer tipo roca O que no le dará una Mierda Iquit Confío en ti No me defraudes Me defraudas siempre Iquit Menos mal que está paralizado Hasta el Menos mal que está parapléjico Está tetrapléjico El paralizado que le he metido Lo hicimos confundidos O sea, a ver Mucho más lo tengo que hacer Para ganarle Joder Qué cerdo, tío Tío, no falla ni uno No falla ni uno Vale Es que Cutor fuera Venga, hombre Joder Older Executor, eh Siempre me cuesta un montón Tirarlo Arca 9 Ya veas tú este Arca 9 Vamos, yo Intimidasado Lo que tú quieras Dale, dale Te vas a cagar No, esa escalera ya había ido antes Creo que se me abría esta escalera de aquí No No, 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 no Buenas, Roy ¿Qué tal? Electro ¿Quieres cambiarse? Sí Sacamos a pelotudo Como me haga autodestrucción Va en plombo Pero también está pelotudo Contra el Snorlax Bueno, vamos Basónica Basónica se aguanta Joder, falla ataque, tío Oh, ya ha llegado Ya ha llegado ¿A dónde? Al final Es rápido Iba a que te juzgaran Moltres, tío Baja velocidad ¿What? ¿Esto qué es? ¿Por aquí? Ah, por aquí Tengo que desenrollar Qué dañil Que ahora se va a quitar lo mismo Y va encrechendo Llega al punto Que quizá tendrás que usar excavar Y pirarnos, eh Se nos ha ido Se me han ido Rayo Mon En mi corazón Joder Y Laura está en el fucking nicho, tío Tengo que ir con el Joao Tío, ese entrenador, tío Que es Jesucristo ¿Qué pasa, tío? No, Rayo Mon A ver, aquí que tenemos A ver Electro ¿Electro y con cuál tenías? Buah, con el link Es que es una mierda ¿El Jolteon con qué no lo tenías? Eh, Jolteon Deja de mirar un momento Con Killava Con Tiplosion Ese lo vas a llevar O sea, lo tienes que llevar Porque si no yo El rival me va a joder la vida Pues me voy a Zulon A conseguir Rayo Porque si tiene O solo Impact Trueno Impact Trueno Amapolita Oh, Amapolita será Mi salvadora Joder, a mí Tiranitar me ha jodido La existencia, eh Mira a Jorge Mira a Jorge Qué desgraciado Eso puede llamarlo Marz Max Revivir ¿A quién? ¿A quién puede llamarlo Marz, tío? A Blasen No lo querías Te ha suicidado O sea, está clarísimo Está clarísimo Que te ha suicidado Mira, el truquillo Para conseguir fichas Es venirte aquí Necesito 4.000 Vale Cuidado con esto Hay que ir por abajo El Paras este Vale Yo Escape sin problemas Es un Paras, tío Es GG Well Played O sea, un poco Este 50 Sofoco Ojo, Sofoco Nos viene Kenny Pintado, eh Para el Tiplosion No juguéis No, no, no los juguéis Yo las programo Y Cierto Y me dan de cómo es ¿Sabes? Pero no juguéis O sea, están trucadas, ¿no? No Sale un tiranitar ahora Que me está restrando por la cara ¿O qué pasa? Pues tú vas a morir No, no, no Están trucadas, eh Llevan Llevan O sea, está bajo Van notarios a firmar, eh El código ¿Pero esto qué es? La de los bares no lo sé Pero la de Al menos la de Las de esto, ¿no? No, no, no Bueno, no les voy a contar De esto, pero En esto de la ruleta esta de De rojas y negras Ajá Eh, le metí Creo que Bueno, nos fuimos a Con la empresa a un A un casino a cenar Y nos regalaban Diez fichas Diez euros O sea, en fichas A un casino a cenar ¿Qué cojones va a un casino a cenar, tío? El de Barcelona No, si ya sé Bueno, una cena de empresa Era un casino Esto, un casino Yo no sé Bueno, no estaban Por entrar No, bueno No estaban Diez euros en fichas Ajá Pues dije No sé O sea, yo Como eran diez euros Que no lo podías sacar O sea, no podías irte Con los diez euros, ¿sabes? O sea, tenías que jugarlo Ajá Te lo dan para seguramente Incitarte Incitarte, sí, exacto Y yo con esto No caigo Y le dije Bueno, lo he puesto todo en una Y ya Y me voy Y dije Bueno, para probar Le puse 24 al negro Ya, pero Me tiraron la loretta 24 36 euros Me fui con 36 euros Te apostaste a un número A un número Salí con 36 euros Joder Es difícil, ¿eh? Es difícil y raro Que te den tan poco Para apostar un solo número Normalmente Las apuestas a un número Son bastante altas O sea, es lo que ganas No, creo que O sea, tenía diez fichas Y yo puse una ficha solo De un euro Ah, bueno Eso me lo puedo creer Salió Salió el 24 Y dije Y estaban todos los compañeros Diciendo ¿Por qué no has puesto las diez? Bueno, han sido 336 Sí 360 euros Si con una gasta 36 euros Con diez Hubo ganado 360 Sí, sí, sí Estaba pensando en 36 Dicho 36 Y bueno, las otras fichas Tenían una marca especial Las otras fichas Metí a un número Las nueve que me quedaban Las metí en un número Y no salió Nada, te has apostado a color, tío Te has apostado a rojo o a negro Y me fui 36 No, ¿sabes? ¿Sabes que lo hice? Porque Por ejemplo, uno Jugó Y al final se dejó 200 euros ¿Sabes? Y yo no quería que me pasara Pero es eso Te incitan y Dije Mira Y me sale un combo Que en ahora Te están riendo de mí, Jordi Cuando te ganen O sea, cuando ganes algo Si apuestas algo Y ganas Llévatelo Déjalo Llévatelo O sea, llévatelo Porque no vas a volver a ganar Ya No, si de esto yo Siempre ¿Qué lo piensas? Yo nunca juego Yo nunca he ido a casinos y tal Pero si jugara A la ruleta Iría sobreseguro En plan Aquí voy a negro Y apuesto a todo lo negro Apuesto a todo lo rojo ¿Sabes? Y duplicando poco a poco Ya está Él me dijo No, no Yo utilizaré las ganancias Las ganancias Las ganancias Tío, mira Si los casinos Al principio Creo que acertó Un montón Con negro Rojo Negro Que consiguió 50 euros Y dijo Bueno Tengo Me llevo 10 euros Y las ganancias Pues lo voy apostando Bueno, al final Metió 200 euros Mira, los casinos Existen porque funcionan Como negocio Y si funciona como negocio Es que nunca pierden O casi nunca Exacto Que ganan más de lo que pierden Entonces Dejadme duro Sí, porque ganas Te vienes arriba Y sigues apostando Y eso es malo O sea Y os Y yo os lo digo En serio No apostéis Porque os podéis arruinar A mí es que no me gusta apostar En cosas que Conozco a gente de familia Que se ha arruinado ¿A gente de familia de bien? ¿O a gente de tu familia? Gente de mi familia Vale El choco es a gente de familia Sí, bueno No lo que iba a contar Como familia Pero bueno, sí 10.000 euros Se dejó en tragaperras Un De esto Y O sea De tener Una casa Y de esto Lo perdieron todo Por estas cosas O sea Os recomiendo No lo hagáis Más rápido que yo Creo Y si lo hacéis Y Mira Me voy a dejar Yo que sé 5 euros Es decir Pero no os gastéis mal O sea No metéis más Vale No pierdas todo Pues vete 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 por los Sinóteros Arsianas Sí Está hecho Para eso Para eso Para ser adictivo Sí Exacto Jordi Lecciones de vida ¿Sabes? Te voy a llamar ahora En lecciones Tío En lecciones Necesito 4.000 Tengo 1.200 Volvit Fuera Mientras DualSix Llega Al casino A la maseta Añil Ya Quiero llegar allí Bueno Falta poco Creo El combate doble Al final ¿Verdad? Yo no he luchado Contra ninguno más No me lo he jugado Ah, pero has podido salir Sin luchar Sí, sí, sí No he luchado Desde que me han matado De esto No he luchado Con ningún otro Vale Yo voy a curarme Y luego ir a por Moltres A ver si lo encuentro Estoy tirando la última roca Vale Y luego Cogeré el Pidgey Y pondré vuelo Y iré a las rutas Estas a capturar A ver qué tal Hombre Hay uno más Creo Ah no Te lo puedes pasar Ojo Y Moltres ¿Dónde coño estaba? Vale No puede ser No puede ser Quizá muerto No No, no Si estaba en el casino Ah, vale Lo que pasa es que Se me ha reiniciado el juego ¿En serio? Y no habías guardado nada Sí, en Giovanni ¿Después de Giovanni o antes de Giovanni? De antes Bueno, es que Tío, no sé lo que te pasa a ti Siempre en ese Yo tengo otro Y me va bien, tío ¿Por qué no sos el mío? A mí no se me ha ido Ninguna vez, tío No vale En esto O sea, sé que Tengo derrotados Al Vale, ya lo diré Al Rayamon y al Búho Vale, rápido Vale, voy a coger a Tiplosion Porque tú has cogido al Jolteon, ¿no? Tú el Jolteon lo vas a llevar, ¿no? Sí A mí me va bien también el Tiplosion Así que Luego coge Luego ya elegiremos el otro Supongo que será Glali Para que a Jordi le vaya bien Con el Dragonite Y a mí me irá bien Porque tiene rayo Tiene hielo ¿Será Glali O será Kindra? No sé, igual tienes con el Kindra el mío Pidgey, otro primero, ¿no? Otra O sea, teatro es el Stilex El Stilex también nos puede ir bastante bien Vale Sí, con Col, ¿por qué manera? ¿El qué? El que tenía yo Que tengo que capturarlo Tú tenías Serinja, Kindra y Spiro Vale A ver, mi Kindra tú lo tienes con Cider O sea, Seasor puede ser Que tampoco sería mala opción Pero no te serviría de mucho Para nada, en verdad Rayo A mí A mí este Tipo cero tierra Y el último A la caza Me podría llegar a servir Y ahora Venusaur Metagross también Lanza llamas Si no tendría que coger a este No sé, ya miraremos A ver Yo no te voy a coger al Pidgey Voy a ponerle vuelo Va a poder ir a Vale, entonces Mochila Vale, los puedo dejar ya Dependeré Vuelo Mover Tierra Este No sé Que me entregué de olvidar Joder, bueno Pidgey, ¿no? Jolteon Taqueala Remale Jolteon, ¿y qué más? A Dratini al final No, a Dratini Yo me he puesto a Pidgey De momento Ya lo elegiríamos He puesto a Pidgey Para usar vuelo Deja el hueco vacío Quitalo y ya está Deja el hueco vacío Porque claro Yo ahora voy a poner aquí A ver Quien se ha muerto Tegezhor Entonces Tegezhor Tiene que ser Tiplosión No es a Tiplosión Aquí Voy a comprarme Y este de aquí Tiene que ser Un Jolteon Vale Y este Se llama La doble Bueno La doble Vale Quien más se ha muerto Mi Blaziken Que es el 4 No usaré La velocidad Esta Vale Que iba a decir Si me sale de aquí El Spearroll Lo capturo ya Si, bueno No importa André Lo hayas capturado La verdad Tampoco lo vayas a usar ¿Sabes? Entonces Vaya que fail Bastante Ahora que me había pasado Una base tan bien Vale Yo voy ahora por Moltres Hostia Voy a ver si hay repelente Tío Toda esta narice De los Pokémon Ahí Luego aquí Podemos vender Los revivirs Y comprar Cada revivir Es un Una poción También Aquí me ha salido El Kindra Oh Atenta Hay un Max Repel Debe servir Ya vale A ver cuántos revivirs Tenemos Vale Tenemos un revivir Dos más revivir Vale Le puedo comprar Tres Restarlo a todo Vale Perfecto Vale ya tenemos A Kindra Ya Kindra Le había puesto Caballito Vale Vamos a comprar Tres Tres que serán Nuestras Restaurarlo todo Y luego Y luego 6 por cada Por cada líder De allí Más que nada Porque No te lo pasas Tal cual O sea No son 6 Para usar en combate Sino son 6 Para cuando acabas el combate Curarte De todos los que están Vivos Vamos a capturar Lo que nos faltan Vale Moltres Tiene que estar Por algún lado De aquí Vamos Creo que Aquí sigue Estando aquí ¿No? Vale Esto lo habíamos luchado Persian Si lo ha subido El nivel Bueno Bonito Vamos a hacer Todo rápido Buenas Nicho La he liado Bastante Se me ha reiniciado Ya le voy a hacer Todo lo que he hecho Solo porque Se te ha reiniciado La he liado bastante No También se me han Derrotado unos cuantos Porque Dos Uno no Pero no Hostia Jordi Liada Moltres No está La Estoy leyendo El rojo fuego No está La gay victoria Vale ¿Sale las islas Esas de mierda? Si Pues ahí Vale Garra dragón Mochila Vamos a ponerle Garra dragón Allá Vale Vas a buscar El ámbar Y Drago aliento Fuera Por favor Que aprenda Corte El pichi No pienso enseñarle Corte A un Tiplosion Tío Me niego Me niego El raticate Este Chetado Raticate A ver Quien tenía Lo tenía este Trico Épico Garra dragón Pero es que Mira Te voy a enseñar Como tengo A mis salamans Datos Mines ataque Papu Tus salamans Oye Por que sube para arriba Nosotros Bueno Para Ese Este De malos Este Este Tiene que estar Vinculado Con el Del Jordi Que es Un Volbeat Así que poco vamos a hacer con el ámbar viejo La verdad Nos queda por capturar dos Pokémon Zapdos Lo que haya en la... En la ruta hacia Zapdos O tres, tres Quiero... Vamos a ver aquí La Rosalía Sí, sí, está rotísimo Vale, vamos para... Canela para ver que nos sale Ya te digo, Volbeat... O sea, este de aquí va a ser useless Porque... Canela Vale, aquí con cuidado Dos Vale, aquí al centro Contra Volbeat Un, dos, tres, cuatro, cinco Para aquí Así, así, así Ya sé Ya sé Perfecto Un Steelix, tío No puedo ni usarlo, tío Fuera, no Joder Vale, Jordi Volbeat no se puede utilizar Dejaos la caja de muertos ¿A Volbeat? Sí Sí Era Tuamba el viejo Me sale un Steelix, tío No puedo utilizarlo Guay Vale Y ahora esto La refuerza Llegamos Rapidito Tototototototototo Vale, tengo aquí... Vale, voy a guardar aquí Aquí puedo pitar Fuera, joder Me ha dolido Me ha dolido Vale, vamos a A la zona esa Vale, perfecto, ya estoy a la maseta Yo estoy yendo A por Zapdos, a ver Que tenemos el de la ruta El de dentro y Zapdos Ah, y el Spirro, no lo he capturado Vas a utilizar un Spirro, yo no puedo utilizar el Pidgey Ah, vale, no lo vas a utilizar Vale, o sea, aquí no hay ruta nueva Por lo tanto Hay dos Pokémon más que puedes capturar El de dentro y el Zapdos Max Poción No me viene mal Pokémon de Zapdos Pokémon de Zapdos de energía, que es No, ah bueno, no, porque tengo la evolución Puedo capturar el siguiente Va a salir un fucking Odish, tío Fuera Voy a cogerme un Pokémon que tenga corte No, tío Un Linone, no, tío Jordi, Zapdos de energía Va a salir un Linone Sí, oh Fucking useless Ya, por eso Es que no sé si ni capturarlo, tío Voy a capturarlo Espera, espera, espera Es que me sale a mí Por eso lo voy a capturar Más que nada, por ti Es que Es que Sí, vamos a ponerle un mote Debe ponerme la Joltion ya Le voy a poner No, no, era al final creo No, 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 aquí, aquí Aquí, aquí Macho Fuera Ahora Up ¿Y este? ¡Ay, mierda! El PCA El PCA Sí Por eso lo he esquivado Lickitung Uh, este es el que tenía Lickitung A ver, fuera Como salgo en Tianitar Me cabreo, eh A ver Y me cabreo mucho Macho Poción Uy, que es un Pokémon Hay Pokémon, hay Pokémon sueltos Hay más Pokémon, eh O Lali, tío, ya lo tengo Odish Captúralo Ah, Jordi, hay Pokémon Coge todas las Pokémon Que pueden ser Pokémon, eh La Pokémon de abajo No se mata ni que Ni que la cojas, eh Porque es un Glali Y no puedo utilizarlo ¿Vale? No, 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 no No le he puesto ¿Me has oído, Jordi? Sí ¿No me lo oyes tú? Sí, pero como no Has contestado Sí, te he estado diciendo Sí Ah, vale, vale No se te oído O no te he oído yo Vamos a ver si hay otra Pokémon Por aquí De estas mágicas Que sea Pokémon Un Corpish Yo prefiero el Corpish 20 veces, tío Al Lino, eh El Jordi prefiero el Magneton 45 millones de veces Un Magneton Sí, ya lo tengo Y muerto Pero después hubiera capturado Que está muerto No, no Que me ha salido en la Poké Ball Que tú has Ah, vale Entonces nada Suda Porque hay otra En la derecha, creo A ver, ¿qué es? Ah, no Es una MT Trueno ¡Ojo! Ya, ya, ya Oh, Trueno Vale, voy ¿Dónde está? Abajo a la derecha Vale Yo, fuera Raidon me ha salido en una Poké Ball ¿Dónde? Arriba a la derecha ¿Evolucionado o sin evolucionar? Evolucionado Vale, yo voy ahora Un Odish Un Dragonair, tío Me parece que hay un Dragonair Y me sale El Linone, tío Que es que Qué asco Mira, mira, mira Mira mi directo Mira mi directo ¿Qué pasa? Un Tailor me ha salido, tío Pero que es esta putísima mierda, tío A ver Dios Dios ¿Y te ha salido el Raidon ahora? No, no ¿Estás viendo mi directo? Sí, veo un Raidon ¿Contra quién es mi Pokémon? Sonihermon Vale Vale Mira, te pongo el equipo Mira, te pongo el equipo ¡Ojula! Raidon El Raidon este casi me envía al Salamance al nicho Me ha hecho un ataque Que me ha empezado a tirar como rocas Y cada roca me hacía más daño Pues hasta cinco me ha hecho Cinco golpes Vale, yo tengo un Tailor, güey Me va a servir de poco Ay, Dios mío Sí, yo lo llego a perder Se lo llego a perder Ya Mal dicho Ay, mierda No le he puesto nombre Bueno, luego le pongo un nombre No tal, tal No sé si lo utilizaré Piedra Trueno No, no está mal La Piedra Trueno A ver qué me da yo aquí arriba Un Bulbasu, tío Es que me sale nada Todo lo bueno, tío A ver si me va a salir un Pokémon Que no me deje cambiar Ya soy un poco imbécil Lo compro Repelente, tío Y no lo utilizo Piedra Trueno Necesito ese Trueno ¿Dónde está? Abajo Abajo a la derecha ¿Cuál es el segundo Pokémon Que te ha salido arriba? Charmander Ojo Yo le digo ¿Cuál es el segundo Pokémon Que te ha salido arriba? El segundo Pokémon arriba Sí Hay dos, tío Yo he cogido dos Pokémon Una que tenía Piedra Trueno Y la otra A mí la de la Piedra Trueno Me ha salido un Pokémon Ah, he capturado Ah, vale He capturado un Pokémon Ah, vale Pues me ha salido Ulla, vale Me ha salido un Pokémon salvaje Justo cuando cogí la Pokémon Y pensé que era la Pokémon Jordi Ah Y por eso te digo Vale, pues tu Rayron Está con mi Charmander Vale, vale, vale Ya decía yo Me ha extrañado Y digo Uy, mira No ha salido la Pokémon Protección Un Charmander Elixir ¿Y dónde te ha salido Trueno? Abajo a la derecha Estoy abajo de la derecha Estoy abajo de la derecha En todos Y no hay Pokéballs Tío, eso no es abajo a la derecha Porque ahora me he ido De allí Pues si estoy viendo Estas metas Un tentaculo ahora A principio del todo Abajo a la derecha, tío Que por los motes Sí, le llamaré Llamitas, tío El Rayron está roto Mira, mira Me han hecho clip Bueno, luego miraré Ese clip Porque es que ha sido Espectacular El Rayron este Vale Vamos a ver ¿Qué hay aquí abajo? Hay más Pokémon Allá abajo, Jordi Tirar y tal No Me meté Trueno, vale Vale Mira Pum Mochila Up Tubo Abrir ¿Y cómo llegas allá abajo, tío? Trueno Usar Chichich Pues se me queda Se me queda Zapdos, tío Ya me he patado Atacará Pimisil Pimisil Ojo Aprendí el Trueno Vale Vale ¿Y dónde está el...? Al final del todo, tío Como todo buen boss Siempre está al final del todo Este tiene final O sea, porque yo veo un laberinto aquí Sí tiene final, tío Protección Mira, protección Me puede ir bien Tras Al final me voy a comprar Elixir Yo tengo, me he comprado 30 Me he comprado 30, tío He echado a la por culo Vale, ya estoy al lado del Zapdos A ver qué te sale Eh, déjame escapar Tentacruel Cruel este A ver Voy a guardar Yo voy a utilizar la Master Ball Así que no, ¿para qué voy a guardar? Arctic Un fanfic Un fanfic Qué bien, ¿eh? Ajajaja Sí Vamos Lo capturo con la Master Ball No hay más Poké No podemos capturar más Poké No, no hay más Este es el último A ver qué me sale Porque hice Arctic Si es un Zapdos No te tienes que decir Zap Ya Digo, lo hice Arctic De Arctic 1 Un Magnemite Bueno, me puede servir Eh... Bueno, ya vamos Yo creo que se escapa, ¿eh? Yo creo que se me escapa este Yo creo que este Se me va pa'l nicho, ¿eh? Yo que pensaba que se escapaba y todo Pero ahí está Master Ball Vale, aquí voy a poner un nombre Si quiero llamarlo Maestro Ahora está ¿Dónde quiero ir? Quiero ir No, no se está lleno Vale Vale Va a ser difícil esto ahora La liga Se nos ha complicado en la liga Sí A ver Tenemos que elegir En nuestro último Pokémon, ¿no? Oh no Hay que cambiar todo el equipo Pero... ¿Todo? Pero tu Samas ya no lo tienes Pero el de la TNT iría bien El... Por ejemplo No, el Mishalamans yo lo tengo, ¿eh? El Snorlax y Tauro ¿Vas a llevar los dos? A ver, Alminoti Tú al Joao lo vas a llevar, ¿no? Obviamente voy a llevar al Joao Si me quedas al Joao me muero ya Ah, va a ver Ostras, el Zonier El Raidol tira bien A mí me va a dar bien el Charmander No, porque tengo el... No, porque tengo el Tiplosion Tengo que elegir Tiplosion o Charmander Pero tira bien el... El Jolteon Así que me quedo con el Tiplosion ¿Qué tienes de tipo agua, tú? Ah, el Farquito Lo tengo ya fuera ¿Pero solo tienes a ese de tipo agua? ¿Tú tienes un Kindra? Sí, al Poliweer ¿Al Poliweer con quién? ¿Con quién está? Con mi Jena, olvídate Olvídate, está con mi Jena Vale A ver, tengo también al Inter Está con Seviper Está con Seviper O sea, fuera, ¿no? También Vale, mira, el Kindra Puedes utilizarlo Lo tengo que leer Stilix Kindra Tipo Aguadragón Aguadragón Burbuja, pistola de agua Qué mierda Le pones Surf, tío Sí, le pondré Surf Vale Entonces Podemos quitar a Liquid Que a mí Liquid Llevar dos de tierra me... A ver, prefiero Liquid Que el... Que el Fanfy, la verdad Y el Liquid me serviría de algo Y putin... No, no, no A mí el Liquid me sirve, eh A ella, o sea A mí el Farquito me sirve Porque es Rayo Hielo Vale Pues Liquid se queda Si quieres el Snorlax El Snorlax, sí De que ir fuera Fuera Pues yo necesito un... Uno de Hielo Me iría bien Pero tú te llevarías mucho dragón El Metagross No puedes porque es un Linone Vale O sea El Stilix Lo pongo, ¿no? El Stilix Sí Por el Fanfy, fuera Te da el fucking Nicho Vale, luego... Bueno, lo tenemos de reserva Por si nos matan Al menos cinco de los Snorlaxes Vale Es Roca Planta el Cradily Vale Roca Planta El Magnemite Es basura O que a ti te ha salido Un Fanfy Vale Tengo un Kangaskhan Que también me podría servir Que meto, tío Porque este no tiene Rayo Hielo Tendría que buscarle Rayo Hielo Al Milotic Bueno Puedes hacer Ir a... Al Casino Sí, yo iré después al Casino O sea Antes de ir Para conseguir... Le conseguiré Rayo A este ¿Electro? ¿Con qué lo tienes tú? Ey, pitote ¿Qué tal? Con Delcat Y nada Me olvido de este Lo tengo que... Se ha jodido el Link Me derrotaron a Rayo Mon Está bastante jodido Lo tenía super guay Lo tenía super guay Pero bueno, tengo a este Claro, es que lo que me preocupa es la Liga Pokémon Mira que dragón Mira que dragón, papu O sea, lo puedo subir hasta el 63 O sea, me llegará a los 200 de ataque 64 O sea... A los 200 de ataque llega A ver, por el momento Ver la guía que lleva Agarra a los lanzallamas Bueno, el mordisco Vamos a ver Lorelei Es que la Lorelei ya tiene un LAS 64 ¿Eh? No, no Es... Ah, no, esta es la segunda vez ¿No? Mejorado, sí Vale Nada, la segunda vez Olvídate Vamos con la primera Vale Claro, es que el D1 este me va a joder la vida El D1, el Cloyster Es que todo es tipo agua y hielo Tiene más agua que otra cosa Y todos van con Rayo y hielo, ¿eh? Menos el Cloyster Todos van con Rayo y hielo Menos Cloyster, sí Bueno, y Jinx que lleva el Puño y hielo A ver, piensa ¿Qué niveles son? 50 y algo Eh... Más alto 54 Piensa que estarán... Nosotros nos tenemos al 62 Sí, pero ¿qué hago yo para tirar el de agua? Tendría que usar... Stilix Y que tenga Rayo Ya, pero es que tengo... Mira, el Milotic es agua El otro que es planta Que los rayos hielo me lo follan Como no llegue al Kangaskhan Que el tuyo sería... Hopip O sea, olvídate, Kangaskhan Como si tú eras muerto ¿Por qué? Porque Hopip Sí, pero Hopip es el tuyo, ¿eh? Sí, sí, ya Pero que es un ñordo, tío Que... Olvídate No, porque evolucionado está allá Y ha evolucionado Sí, y sigue siendo un ñordo Sigue siendo un ñordo Sigue siendo un ñordo Sigue siendo un ñordo Con agua Yo creo que iría bien Y el tuyo, Kangaskhan Te hacen Rayo Hielo, ¿eh? Y ahorita hacen Rayo Hielo Y te matan, ¿eh? Bueno, pero en esta medalla Tú te lo pasarás fácil Porque tendrás al Kangaskhan A ti solo te preocupa el primero Entonces cógete uno de Rayo Bueno, ahora el primero Y el tercero Que tampoco tengo mordisco Ni triturar El Ursaring Contra quién lo tienes El Ursaring Con Mr. Mime No sería mala opción, ¿eh? Para fantasmas, ¿no? Para la gata Para ti, digo, ¿eh? No sería mala opción para ti Para mí me serviría Para ponerle trueno o algo Eh... No tiene mucha defensa El Cradily Es tipo agua Ah, no, no, no sé Roca planta Me hace por cuatro, vea Te... Eh... El Quagsire No, porque es el Whiting de mierda El Grumping Psíquico Ah... Se va hipernada DonFan tampoco A ver, yo puedo Yo puedo ir con uno O sea, yo puedo Tener uno en el equipo Que no me sirve de nada Tengo un Nibie Podría evolucionarlo A Jolteon A Jolteon Porque lo otro... Este Eevee Quería evolucionarlo A Umbreon Pero no se puede Voy a evolucionarlo A Jolteon Que este Eevee es ¿Con quién está el Eevee este, tío? No me acuerdo El Eevee Solo tengo un Eevee Y ya el Remorite ¿Y el Remorite? ¿Se te murió el Remorite? ¡Ah, claro! ¡Mierda! No puedo usar el Eevee Porque ya tenías el pulpo de mierda Tenías el pulpo, sí, cierto Joder Eh... Vale Electro Es el otro fuerte Que puedo tener Pero claro A ti te... Sería ponerte... Al Delcati Que es una jodida mierda Roselia nada Tengo un Kindra Pero tampoco se llama nada Glali Te pondría el Dratini Pero... Ya tienes a... Tienes mucho dragón ya Hermaldo No me serviría Porque es tipo acero Pero es tipo bicho roca Se pide que es acero No sé por qué No sé pases Carne de cañón Eso me quedaría Ursharing o Electro Lo que prefieras llevar El Delcati o el... O el Hopip El Hopip Bueno, mira si Kangaskhan Puede aprender Rayo Creo que sí Porque es normal, ¿no? Y normal pueden aprender Todos los ataques Kangaskhan ¿El Kangaskhan con cuál estaba? No me acuerdo, tío Ah, con el Hopip Ese Kangaskhan Tienes que elegir Hopip Que es Kangaskhan Delcati Que es Electro Y... Y me le puse Vaso Ramón ¿Sabes? Te di Ursa Que es Mr. Mime Tú eliges ¿Tú cuál prefieres? A ver... Mr. Mime te iría mejor Pero a mí me iría mejor El tipo eléctrico Que es el Electrode Vale, pues el Electrode Algo del cátido Si... Yo no tengo ningún problema Contra ninguno El problema es que lleva A todos tipos normal ahora ¿Qué? Llevar a todos tipos normal Ese es el problema Ya, pero es que como no Lo voy a usar A ti el problema es el primero Electrode solo lo vas a usar En el primero Si Pues ya está Vale Porque en el segundo Porque en el segundo voy a usar Ostras, no Ahora ya no tengo al Magikarp Ah, ya al Magikarp Ah, al Sonic Vale Ahora tengo... Ah, bueno, tengo al Pulpo Me subiré Ahora no tengo al Pulpo Contra el tercero tengo al Salamans Y con el cuarto tengo al Salamans Y al Pulpo Que tengo Rayo Hielo Esto me lo subiré por si acaso Y con el Kindra Vale Ya está Sí, sí, yo lo tengo perfecto Es que yo lo tengo perfecto Por si acaso Vamos a mirar Que segundo equipo Yo me voy a entrenar también A unos cuantos Por si acaso En plan este no Porque es esto Voy a entrenar por ejemplo Al Cradily Que tú lo tienes con Con Zedinja Me voy a entrenar Al Magnemite Que lo tienes con Fanfi Yo lo subiré todos Por si acaso Ah, al Glally Que lo tienes con el Teratini Al Grupping También me lo subiré Bueno, si Creo que me lo Que habrá un entrenamiento fuerte Creo aquí también Vale Vale Yo te daré de dejar Como mucho Al sesenta y dos Creo Como mucho, mucho Sí, también Yo os traeré Al sesenta y dos Os dejaré Vale Pues creo que ya Esto Guardo Sí, yo también Voy a guardar Bueno, el próximo ¿Qué será? ¿Miercoles? Hoy es martes O sea, jueves ¿Es martes? Vamos, diría que es martes O sea Yo sí que lo hacemos mañana Pero Ay, si es verdad Que mañana sale Promise Neverland Vale, pues Sí, lo dejamos El para el jueves El FSA ya El final Nos pasaremos la liga ¿Podremos? Sí, yo creo que sí Sí, yo también Acuérdate de comprar Y restaurarlo todo Para entre Entre líderes Y recuerda cuántos tienes De restaurarlo todo Para no Apuntatelo Para no Comprar de más ¿Sabes? Vale Yo tengo Bueno, iremos a por Cuatro También puede ser Que coja dos rayos Y le enseñe a Delcati Para tener un Un apoyo ¿Sabes? Para el Jolteon Sí, puede ser que haga eso A ver, aunque La primera no me preocupa Porque tengo A Hopi Que los Ah, no, no Al final no Al final es Delcati ¿No? Al final es Delcati o Hopi Delcati Delcati Vale, le aprenderé Supongo que le aprenderé Todos los ataques Rayo Los que hay allí Creo que los puedo aprender Todos Rayo Hielo No me da Lanza Llamas Rayo Y bola Sombra O sea, con estos ataques Delcati Puede ser Puede ser una sorpresa Delcati Ojo, eh Que puede ser Que yo creo que tengo A Delcati Lo puedo tener chetado Vale, pues yo Bueno Entraré estos Yo creo que podemos pasárnoslo Pensando un poco Y un poco A saco Yo creo que sí Y nada, pues El jueves Nos pasaremos la liga Y mañana Are Immortals Por la tarde-noche Y nada Gracias por vernos Y espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Directo Sí, ya No, no No No